Bienvenidos a significado bíblico. En el próximo vídeo podrán ver tres oraciones para que todo le salga bien a mi hijo en todo momento. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Amado Padre Celestial Hoy vengo delante de ti a darte gracias por mi hijo Sé Que crecer en medio De los tiempos de angustia Puede afectar Sus pensamientos Puede hacer que piense Que no lo va a lograr Y por eso Quiero entregártelo No quiero ser yo Quien controle lo que piense Sé tú Quien le muestre Su inmenso potencial Que contigo No hay imposibles Y que todo saldrá bien Aplico la sangre Que se derramó cuando arrancaron tu barba Y que le da la identidad a mi hijo Le da la seguridad En medio de la tormenta Señor Que tenga discernimiento Para que pueda identificar las burlas Y las tome con la mejor actitud Además Que no muestre molestia Ni se vuelva retraído Sino que tu gozo Siempre sea el reflejo de su corazón Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Dios Por tu inmenso poder Vengo a ti A darte la gloria Oh Señor Eres omnipotente Asimismo Sé que harás Que todo le salga bien a mi hijo Gracias A las palabras que le des Coloca en su boca Las frases indicadas Que debe decir Que no haya en él Lengua mentirosa Porque sabemos Que para ti Eso es abominable También Que él siempre tenga la sabiduría En su corazón Y lo manifieste en sus labios Finalmente Que de su boca salgan las mejores ideas Los halagos Palabras de firmeza y de prudencia No obstante Que entienda Los momentos indicados Y las palabras correctas Que decir En efecto Que hable con el entendimiento Para que tenga Éxito en todo En el nombre De Jesús Amén Padre Vengo delante de ti A darte la honra Por permitirme Venir a pedirte Por mi hijo Es mi anhelo Verlo servirte Y verle tener Las mejores acciones Delante de ti Asimismo Que todo lo que haga Sea como un olor Flagrante Que te agrade Te pido Que tus manos Estén sobre las manos De ellos Y la sangre De tus pies Lo dirija Al mejor camino Que los lleve Al lugar adecuado Te pido Que las acciones De mi hijo Atraigan Buenas relaciones Y que tenga El mejor equipo laboral Sé Que le darás La gracia Para que destaque En todo lo que haga Y sea testimonio De tu poder Además Que la provisión Permanezca sobre su vida Como reflejo De su buen carácter Y sabiduría Finalmente Todo esto Te lo pido En el poderoso Nombre de Jesús Amén Si el video Te sirvió De ayuda Me gustaría Que lo dejes Saber En la caja De comentarios También puedes Dejar tu me gusta Suscribirte Y compartir Este video Para que llegue A muchas personas Si buscas Más contenido Relacionado Lo encontrarás En nuestra página web SignificadoBiblico.com ¡Gracias! ¡Gracias!